que Biden con su actitud lo ha hecho estallar. Esto es como si en Cuba, vamos a poner, Rusia quiere meter misiles. ¿Qué pasaría? Que al día siguiente Cuba sería invadida por los Estados Unidos. Entonces, se ha utilizado del pueblo de Ucrania, por Occidente, principalmente por los Estados Unidos y por la OTAN, para atacar a Rusia y en el momento que tendían que prestarle su ayuda, pues se han ido como cobardes. La han dejado solo para que los maten de mala manera. Esa es la situación que estamos viviendo y, claro, luego los medios de comunicación están presentando una situación de lágrimas constantes, que es lamentable, pero hay que explicar a la gente verdaderamente por qué está pasando todo esto. Porque hay, lógicamente, hay un invasor que es Putin, pero Putin invade Ucrania por una serie de circunstancias que te hacen referencias al contexto. Europa, pues la vemos, que está poniendo sanciones, Estados Unidos está poniendo sanciones, como tú decías, pero esas sanciones son mínimas. La mitad del petróleo que compra Estados Unidos se lo está comprando a Rusia. O sea, es que parece todo de chiste. Nos hemos enterado por New York Times cómo la administración Biden cogió y le dio información secreta a China de la situación de las tropas ucranianas y China se la pasó toda esta información a Putin. Entonces, parece que está todo el pescado vendido, que la partida está jugada de antemano y que lo que decíamos en su momento es que va a haber dos Ucranias, una Ucrania más pro-occidental y otra más pro-rusa, pero el país se va a partir en dos y o sí, porque, lógicamente, una invasión que dure mucho tiempo tampoco es la solución para Rusia porque no lo podría aguantar. ¡Gracias!